El Magnificat es la única composición salida de los benditos labios de la Santísima Virgen que nos ha llegado a nuestros días transmitida por las Sagradas Escrituras. Monseñor Ronco, tomando palabras del Dr. Plinio, nos explica este cántico maravilloso. María Santísima llega a Incarín, donde vive Santa Isabel. Santa Isabel le saluda, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María Santísima le responde, llena del Espíritu Santo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Después del elogio de Santa Isabel, la Santísima Virgen, en vez de fijarse en los dones que Dios ha colocado en su alma, ella se remite a Dios, glorifica a Dios e inaugura de esta manera una nueva era para la humanidad. Es la de aquellos que, vaciándose de sí mismos, son penetrados por los dones de Dios o las gracias divinas. Y continúa María Santísima, Sobre este trecho comenta el Dr. Plinio, Como es bonito el equilibrio del alma de María Santísima, porque es legítimo alegrarse despretensiosamente de los dones que Dios ha dado, siempre y cuando sea en función de Él, para servicio de Él. Y continúa, La misericordia que fue objeto de la Santísima Virgen es la cima, es el punto culminante de todas las misericordias de Dios a lo largo de la historia. Es una misericordia para aquellos que lo temen. ¿A qué temor se refiere? No al temor servil, por miedo al castigo del infierno. Es un temor reverencial, que busca sobre todo que Dios sea glorificado, que sea respetado y enaltecido. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Brazo se refiere a una actitud de fuerza. Con María Santísima, Dios decidió intervenir con fuerza en la historia para destrozar el poder de Satanás, para instaurar el reinado de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen. Esos bienes que son despojados, los soberbios, sobre todo son los bienes sobrenaturales. Ellos son despojados del tesoro de gracias que Dios tiene reservado para aquellos que son humildes, para aquellos que son fieles. Protegió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Es realmente en María Santísima, verdaderamente descendiente de Abraham, donde se cumple la promesa de misericordia por parte de Dios. Porque es en ella en donde se da la encarnación del Mesías, del Hijo de Dios y así el cumplimiento de la promesa. Así, en este cántico nuevo del Magnificat, la Santísima Virgen nos muestra cómo aquellos que sirven a Dios son coronados con la victoria y los malos son derrotados. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.